Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu Pernita Pinceladas Hoy estamos con noticias oficiales, pero antes te voy a recomendar participar en este sorteo Van a ser 5 pilotos, este que está allí en pantalla, AppMeter Es un video bastante corto, vas allí, participas, dejas tu idea, tu plataforma Y fíjense una cosita, próximamente este robot va a estar en el taller Así que bueno, este es el mejor piloto para ese robot, es con lo que mejor funciona El enlace va a estar en el comentario fijado Y te voy a promocionar hoy mi canal, mi otro canal gente De verdad que estoy acá subiendo gameplays, fíjense que estoy subiendo gameplays Solamente gameplays, no he hablado ni nada, batallas, 720, 60 FPS, 1080, así Depende de cómo lo haga el día, la cuestión es que voy a estar subiendo allí Batallas competitivas contra tubos, clanes, etc. Así que bueno, te puedes pasear por allí Te voy a dejar el enlace en el comentario fijado Hoy tenemos noticias oficiales como te dije, algunos balances, algunos nerfeos Algunos detalles del Revenant y del soporte orbital Así que si quieres enterarte de todo, quédate atento al video hasta el final Para que sepas todos los detalles No se te olvide de darle like al video y suscribirte al canal si te gusta esta clase de información Ok, yo les voy a hacer un resumen de todo, no lo voy a leer textualmente Aquí al principio el Community Manager nos da un saludo, sí Y nos explica que tu opinión es sumamente importante en las primeras fases del test server Cuando sale algo nuevo, sí Tu opinión es tan importante que dependiendo de eso Los que desarrollan el juego hacen algunos ajustes y cambios Déjame en los comentarios si actualmente estás utilizando el test server O si te parece algo obsoleto Yo en lo particular pienso que el test server está algo obsoleto Ya que tenemos el MK3 y que todo este nivel 8 Realmente no le siento, yo particularmente no le siento el impacto verdadero Que va a tener en la jugabilidad Entonces bueno, esa es mi opinión Déjame la tuya en los comentarios Noticias, noticias oficiales, ojito con esto Vamos a tener ya la multiplataforma Ya está online, sí Ya es un hecho, a mucha gente le gustó A mucha gente no le gustó Muchos de ustedes me dijeron que es algo injusto Porque los que están en PC Que son Steam y My Games No tienen publicidad Déjame en los comentarios si tú piensas eso O si no lo piensas Y otros me dijeron que es súper bien Porque el Machine Making funciona ya Antes tenían que esperar hasta 10 minutos por una batalla Algo bastante loco, sí Ok gente, qué pasa con esta multiplataforma Está en prueba Y si todo funciona de aquí a la próxima semana Más o menos martes por allí Van a activar para que los de PC puedan seleccionar el modo de juego Déjame en los comentarios si tú tienes un modo de juego preferido en PC Algo que te gusta a mí particularmente Me encanta dominio Y me encanta ofensiva de balizas Ok Esta parte está bastante bastante interesante Se va a venir un nerfeo A los microchips de escudo lila Los que son absorbentes Les recuerdo que actualmente Es lo que está más jodiendo la jugabilidad Estos escudos Yo los tengo pero no los apoyo ¿Cómo puede dejar de joder tanto? Bueno, en mi opinión personal Es que no se activen tan tan seguido Ahorita te hacen 75 mil de años Se activa Te vuelven a hacer 75 mil Se vuelve a activar Eso va a cambiar gente No nos explican cómo va a cambiar Pero aspiro que sea algo Digamos que más leve Que no se active tantas veces Algo que sí me dejó en shock Es esto Le van a dar un pequeño bufeo A las armas de titán Las nuevas La Bulava La Kisten Que son las que son tipo Vortex Muchos de ustedes me dijeron Pinceladas Pero esas armas no hacen daño Con Caníbal Reactor Hacen demasiado daño gente Y bueno Lamentándolo mucho Así es que la gente Pay to Win Las va a utilizar Yo no veo necesario Un bufeo A estas armas Y no sé En qué sentido Las van a bufear Realmente Ojalá que más bien Les quiten alcance Y que funcionen Como la Vortex Y como todas las armas Parecidas Bueno Déjame tu opinión Acerca de eso ¿Te parece que esas armas Están bien O necesitan un bufeo? Ok Soporte Orbital Lo que tanto Ha generado polémica En la comunidad Yo ya les dije Que Pinceladas No apoya eso No me gusta Va en contra Totalmente De la esencia Del juego Pero cuando yo Di mi soporte Dije algo Muy similar A esto Así que bueno Pienso que están Escuchando a la comunidad Porque otras personas También opinaron Muy similar Ok Fíjense Yo les dije A los Epic Sonic Les dije Que si esto En verdad Era algo de soporte No se podía activar Más de dos veces Porque si no Se vuelve Una ventaja Injusta ¿Qué es lo que está pasando Con los drones? También les dije Lo mismo con los drones Si los drones Es algo de apoyo No debería De activarse Tantas veces Porque ya se vuelve Una ventaja Si Una total ventaja Ok Acá nos dice Más o menos eso Que están acomodando Los tiempos Para que no se activen Más de dos veces Por batalla Déjame en los comentarios Si tú piensas Que ese cambio Es significativo Y que con ese cambio Si te gusta la idea Si te gusta la idea Dime si piensas Así si Pinta bien Y si no te gusta Deja tu opinión allí Si Ojo Lo puedes dejar En el comentario fijado Para yo leer Porque YouTube Siempre me avisa Con esos mensajes Si Ya tenemos Poster oficial Del Revenant Me llamó la atención El detalle Que tiene Una Ember No sé gente Si en verdad Ese nerfeo Vaya a suceder No sé Ojalá que no Ojalá que no Nerfee nada Ojalá De verdad Que yo entre Dime y digo Ojalá que no Pero lamentándolo mucho Las cosas siempre Son balanceadas En este juego Así que bueno Tenemos que esperar Cuando sea Aquí hablaron algo Acerca del Revenant Detalles Para que ustedes sepan Se los voy a resumir En el tercer año pasado Estaba Con un fallo Y la velocidad Era de 60 Pero no Tenía que ser De 45 Si Entonces Eso fue un fallo Gente Esa no es la velocidad De Revenant Estaba super chetado Loco Y bueno La distancia El alcance De la habilidad En este server Va a ser De 350 metros Déjame en los comentarios Si te parece Que es una Distancia O un alcance Más lógico Yo digo Que tiene que ser así Porque si el Scorpion Funciona así Este Debería de funcionar Igual Ojito Mi opinión Ok Acá Hablan Un poco De la colocación De las armas A la gente No le gustó Y bueno Ellos aquí dicen Que quizás Hay algún tipo De cambio Pero bueno Digamos que ese Fue su diseño Y también Hablaban del diseño De la estética Que se parece Un casco Un casco Samurai Y aquí nos explican Cosa que yo no sabía Que el Phantom Es también Un diseño Tipo ninja Y que este Como es familia Del Phantom Pues va a tener Una similitud Si En el concepto Déjame en los comentarios Si te parece Que este diseño Es bonito O es feo Yo lo que les puedo decir Que cuando le vayan a dar Un nerfeo A esto Va a quedar Inservible Porque esos escudos físicos Siempre No sirven mucho Ya sabemos Lo que le pasó A Lancelot Si En su momento Fue muy OP Y ya con sus escudos Pues No sirve de mucho Y Bueno Eso más o menos Va a ser el futuro De Revenant Va a tener unos meses Super chetado Si Bueno Ok Fíjense Las armas tóxicas También tenían Un pequeño fallo En el test server Pasado Así que En este test server Van a funcionar Debidamente Así que bueno Hay que testearlas A ver si Ya comienzan a hacer daño Porque en el test server Pasado No Estaban haciendo daño Este Este detalle Si me parece Bastante interesante Acá La gente Pues Se quejó De que El nuevo módulo Para los titanes El anticontrol Va a tener También Durabilidad Si Aquí dice Fíjense Va a tener Una compensación Sobre Durabilidad Es decir Va a funcionar Algo muy similar Como la unidad Balanceada Si Más o menos Te va a dar Esto Al máximo Dice acá Que un anticontrol Maximizado Te va a dar 9% Pero Que No van a Nervear No van a Balancear Al que ya Tenemos Que es el que Se llama Plated Armor Kitsi Que es el que Nos da Durabilidad Pero bueno Yo realmente Yo no sabía Que esto Funcionaba así Gente De verdad Que jugué El test server Pero no jugué Mucho Porque jugué 3-4 batallas Y se bugueó No conseguía Batallas Y bueno No me No me le di a la tarea De ver que pasaba Realmente Y bueno Finalizamos con esto Bastante interesante ¿Qué mapas Tiene la versión HD? Por allí vi que Algunos canales Sacaron la versión HD Todos los mapas Pero realmente No todos los mapas Tienen la versión HD Un detalle Bastante Importante De saber Y acá Nos dice Que estos son Los tres mapas Que ya tienen La versión HD Si La versión HD En los otros El efecto Aún no es notable Porque Le hace falta Algunos detalles Déjame en los comentarios Si tu celular Aguantó la versión HD O no la aguantó Para yo tener Una idea Si Me puedes dejar El modelo Exacto De tu celular Para yo ir Preguntando Si Ojito Preguntando Simplemente Si Porque yo De celular No sé mucho Pregunto A ver Que me dicen Bueno gente Me despido Estas fueron Las noticias Oficiales Del juego Me voy a despedir Con este diseño Bastante llamativo Del nuevo robot Esto me hace pensar Que ya tienen Todo listo Para que esto salga En el próximo Evento Nos vemos En un próximo episodio No se te olvide Ir al concurso De Saori Gaming E ir A visitar Mi otro canal Bye Bye